Buenas tardes o buenos días. En esta oportunidad voy a explicar un ejemplo de los ejercicios de operatoria combinada con números enteros del ítem 2 de nuestra guía de trabajo número 5. Recordemos que la prioridad en estos casos siempre va a ser resolver paréntesis, multiplicación y división y adición y sustracción de izquierda a derecha. En el caso que haya más de un paréntesis vamos a resolver igual de izquierda a derecha o si el paréntesis está dentro de otro resolvemos de adentro hacia afuera. En este caso vamos a comenzar resolviendo ese paréntesis porque está dentro del paréntesis de corchete o paréntesis cuadrado. Tenemos multiplicación y adición por lo tanto vamos a comenzar por la multiplicación. Menos 4 por 3 es menos 12. Ambos tienen signo distinto por lo tanto la respuesta queda negativa. Más 8 eso es menos 4 y vamos a bajar todos los elementos del paréntesis cuadrado ya que el paréntesis redondo lo acabamos de eliminar. Tengo multiplicación y división no hay prioridad uno sobre el otro sino que debo resolver de izquierda a derecha. Menos 3 por menos 4 es menos 12. Dividido menos 2. Como ambos son negativos la respuesta queda positiva y ahí eliminamos el paréntesis de corchete. Ahora voy a bajar todo lo que estaba fuera del paréntesis. Como el 6 es positivo va un signo más delante y resuelvo. Tengo división adición y subtracción. División es prioridad. Eso resulta menos 5. Entre adición y subtracción no hay prioridad sino que debo resolver de izquierda a derecha. Menos más. Cambiamos menos. Obteniendo como respuesta final menos 6. Si tiene alguna duda me escribe y voy a tratar de responder en lo más pronto que pueda.